Este, pues como dice Andrea, este ángulo de polígono de n lado, n lado, 180 por n menos 2 entre n. Y pues lo que queremos es que, este, pues bueno, voy a estar aquí en la figura, aquí tenemos el de n lados, ¿no? Que se va a estar ahí, ahí cerrando. Luego el cuadrado, luego el otro, y así. Y bueno, y queremos que se cierre así exactamente con el cuadrado. Y entonces adentro, adentro se forma, este, se va a formar un polígono regular, aquí de n lados. Y entonces, digamos, adentro, forma un regular de n lados, ¿no? Y su ángulo, pues va a medir este, pues la misma fórmula. Entonces, ahí tengo un angulito del interior que se forma, 1,90 del cuadrado, y este, y uno del de n lados, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestra ecuación para n y n. Entonces, este, pues nos fijamos en un, ah, nos fijamos en un punto. Vérdice, y suma de ángulos ahí. Este, pues esto da la vuelta, ¿no? 360 grados. Es este, 90 del cuadrado, más el de n lados. Más el de n lados. Ajá. Entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Entonces, ya todo se reduce a, a esta ecuación. Queremos resolver esta ecuación. Que si, si, si resolvemos esta, pues ya, si, si va a cuadrar todos los ángulos. Y, otra observación aquí, es que, este, m tiene que ser par. M debe ser par, porque, este, pues va a cuadrado, n lados. Cuadrado, n lados. O sea, va de, van de dos en dos. Pero bueno, ahí te checamos eso. Entonces, ya simplificamos un poquito esto. Este, 270. Y ya de una vez le pongo el m, n. 180, n, menos 2, m. 180, 2, m. Y, pues bueno, divido entre 90 de una vez. 3, m, n, que me queda, 2, m, n, menos 4, m. Y, pues bueno, ya he simplificado todo. Me queda, 0 es igual a, n, n, menos 4, m, menos 4, m. Y la pregunta ahora se reduce a ver cómo resolvemos este tipo de, de ecuaciones. ¿Alguna, alguna idea? ¿Alguna idea? Bueno, no sé si esto sirve, pero yo utilicé otra manera de llegar a esa parte. No sé cómo se ve aquí. Ajá, ¿cómo admisiste? Bueno, en este caso está bien la nueva cuestión, pero yo no puse 180 entre m, menos 2 entre m. Sino que la puse como ángulo b y me, yo me, este, me basé en buscar el valor de m, o sea, de b. O sea, de 180 y un m menos 2 menos m, pero en relación a n. Ajá, ok, ok, ok. O sea, tú le llamaste, digamos, aquí, este b. La forma de representar 180 entre m menos 2. En base a n. No sé si me doy a entender. Ajá. Este, creo que va a quedar exactamente la misma descripción. El valor sacado de b, o sea, 180 entre m menos 2 entre m. O sea, esto dices igual a b. Sí, o sea, 180 entre m menos 2 en m. Sacar su valor, pero en función a n. Entonces esto, es como restarle 90 y 180 n menos 2 entre n. ¿Sí se entiende, no? A ver, entonces déjale escribo. Y ya con eso absorbe la parte de abajo. Y ya eso sale 90 n más 360 entre n. Bueno, así me dio mi hijo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿360? No, no, me dio 90 n más 360. Todo esto dividido entre n. ¿Eso es b? 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 Ajá, creo, creo que por ahí se te salió una cuenta chueca. Esa es b. Bueno, vamos a continuar con. Sí, es correcto. ¿Cuál? ¿Cuál? Con ese valor podemos sustituir. Bueno, en esta parte yo lo que hice es buscar un valor que cumpla que 90 n más 360 entre n sea de la forma 180 entre m menos 2 entre m. No sé si me doy a entender. O sea, ahora quieres hacer esta igualación, ¿no? Sí, buscar un valor que cumpla esa cuestión. Aunque esa fue la parte difícil, pero lo que hice fue buscar fracciones equivalentes donde 90 n más 360 entre n sea representado como un valor de 180 multiplicado por algo dividido entre algo. Así que para esto multiplique 90 n más 360 entre 2, lo multiplique por 2, lo cual es lo mismo, y queda 180 n más 720. ¿Cuál es lo mismo, la cual 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 es lo mismo, y queda 180 entre n más 4 dividido entre 2n. ¿Cuál es lo mismo, la cual 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 es lo mismo, y queda 180 n más 360 n más. los que cumplirán con eso. Y así automáticamente tendré ese valor de m. Y bueno, es exactamente la misma ecuación, ¿no? Y aquí es la parte difícil donde llegué, pero puede concluir a partir de ahí que no había número. Porque entonces, bueno, sí había número, pero n y m no serían. Algunos de ellos tendría que ser un número decimal. Ajá, entonces vamos a ver eso. Porque sí, sí hay soluciones. Y la manera de resolver este tipo de ecuaciones. Entonces fíjate que es la misma que les había escrito. Es esta misma y la manera de resolverlo es factorizando. Entonces, esta factorización se parece mucho a lo de arriba. excepto que falta un más 16. Entonces se lo pongo y ya me queda la ecuación así. Y entonces ya tengo mis posibilidades. m-4 igual a 16, n-4 igual a 1. Ya, pues, me queda 20 y 5. Y así le sigo. 8 y 2. 2 y 6. 4 y 4. 4 y 4. 2 y 8. 2 y 8. Y n-1. 6. Y esta no se puede, la última, porque m debe ser par. y todas estas, estas sí salen. ¿No? Entonces, por ejemplo, con tu ecuación aquí, este, pues a ver si sale, 18 veinteavos, debe ser lo mismo que 9 décimos, que sí. Y bueno, y así lo mismo para para los demás. Entonces, esta es la manera de resolver este tipo de de ecuaciones. Producto con cierta cierta combinación lineal de los otros dos. m- m-n-4-e m-4-m Y bueno, ahí están mis, mis soluciones. Es la de, donde m, m es par. ¿Ok? ¿Alguna, alguna pregunta aquí? ¿No? Y nada más un detalle que, este, falta analizar el caso n igual a 3. Con n igual a 3 pasa algo chistoso, porque está el cuadrado y le estamos llamando aquí 1 y 3 y luego va a, lo vamos a pegar con el, con el triángulo, ¿no? El triángulo es 1, 2 y 3. Entonces, va a quedar así, 3, 1, 2. Y aquí, la figura se va para arriba. Entonces, este, aquí la figura se va para arriba. Y además, fíjense que en cada punto, pues, tengo solo el, el triángulo, el triángulo de equilátero, 2 de 90 y, y este de, de, de m lados que, que no sé cómo va a quedar. Entonces, este, caso n igual a 3, hay que hacerlo por separado. Aquí hay que, Diana le está llamando b, que es, este, 180 por m, menos 2 sobre m, entonces aquí va a quedar, más los 12, 90, más el equilátero, toda la vuelta, y pues bueno, ya me queda que, este, aquí está haciendo algo mal, 120. Ya. Entonces, n igual a 3 también se puede, y pues queda, queda, este, un hexágono que está rodeado de cuadrados y, de triángulos equiláteros, ¿no? Aquí están, los cuadrados, y pues bueno, ahí, ahí se, en medio, se, están los triángulos equiláteros. ahí ya también se puede con n igual a 3, y pues con todos los anteriores que ya vimos. Ok, pues, este es el primer problema de esta cadenita, este, pues, les comento que este año en particular, el 2015, estuvieron muy difíciles los problemas en general, pero bueno, hay que hacerlos, para que, para que practiquen y mejoren. Entonces, este fue el 1, que bueno, para hacer 1, estaba, estaba, ya estaba bastante interesante. ¿Qué es lo que se llama? Vamos con el 2. ¿Hay alguna pregunta? No, perdón. Aquí quiero, pues, hacer énfasis en la parte argumentativa, ¿no? Para este tipo de problemas, hay que hacer, hay que hacer dos cosas. Primero, tenemos que, este, bueno, hay que, hay que dar la propuesta de un número, y entonces, lo que queremos es que, este, nos pide el mínimo número de pelotas, para asegurarse de que 5 de ellas sumen un múltiplo de 5. Entonces, queremos que, este, queremos dar este mínimo, n, y para demostrar que es un mínimo, este, pues, n menos 1 debe fallar. O sea, hay, se pueden elegir n menos 1 pelotas, tal que, este, bueno, es que cualesquiera 5 de ellas, no suman múltiplo de 5, ¿no? Y n siempre cumple. o sea, este, para cualesquiera n pelotas, 5 de ellas, o, o sea, se pueden elegir 5 de ellas, que suman múltiplo de 5. ¿no? Entonces, esta es la parte lógica importante del argumento, ¿no? La estructura, cómo va a ser el argumento. Y pues, pues vamos a ver. Entonces, quiero, queremos, este, mostrar que n es igual a 9. o sea, que con 9 pelotas aseguro que puedo elegir 5, que suman múltiplo de 5. Entonces, este, pues con 8 pelotas, tengo que darles un acomodo que no funcione. Y pues bueno, un caso sería este, ¿no? Que les doy 4 1s, 4 pelotas 1, 4 pelotas 2, y no importa cómo lo intenten, este, aquí 5 de ellas nunca van a sumar múltiplo de 5. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora vamos con, con la segunda, que ya es la, la parte difícil. Ahora queremos ver que, este, que no importa yo cómo agarre 9 pelotas, 5 de ellas van a sumar múltiplo de 5. Y vamos con esa segunda parte. Entonces, ahora, este, pues eso, ¿no? Tomamos 9 pelotas. Y pues vamos a analizar por casos. Entonces, el primer caso es, digamos que, este, hay, hay, hay al menos 5 iguales. En este caso, pues está, ya acabamos, porque, este, porque si tengo 5 iguales, pues esa 5 suma múltiplo de 5. y aquí es, este, dentro de las 9 que agarramos. ¿no? Este, y pues bueno, vamos a seguir así. Digamos ahora que, hay, 4 iguales. Y, ¿cómo lo digo? Bueno, en esta parte, yo lo que hice fue buscar manera de elegir esas otras 5 iguales y 3 de ellas son iguales o diferentes. Ok. Mejor lo voy a decir de esta manera. Hay de 2. Este lo, lo parafraseo como que solo hay de un tipo, ¿no? hay, solo hay de 1. O sea, bueno, si hay 5 iguales, 5, 6, 7, 8, 9 iguales, pues, bueno, lo voy a decir así como que hay de, de 2 números. Este, si hay de 2 números, este, pues va a pasar, va a pasar exactamente lo que digo aquí. Este, si hay de 2 números, este, al menos, al menos, uno de los números, aparece, 5 veces. Puede ser, digamos, 4 y 5, 3 y 6, 2 y 7, 1, 8, pero al menos uno de los números aparece 5 veces y ya esos, esas 5 pelotas, pues, suman múltiplo de 5. Aquí viene uno de los casos difíciles. Hay de 3 números. Entonces, este, voy a decir que hay, este, los números los voy a llamar A, B y C y la cantidad, de pelotas le voy a llamar, este, Y, Z. Entonces, la cantidad de pelotas de cada, de cada número. O sea, este, X más Y más Z es, este, 9, y puedo asumir, este, que, que son menores a 5, ¿no? Si son mayores o iguales a 5, pues, ya, ya repito lo de antes. Y si, y si son menores a 5, pues, bueno. Entonces, este, pues, como queda, como queda la, como pueden ser las posibilidades de, de X, Y y Z. Entonces, las posibilidades son, son que, este, pues sea, 4, 4, 1, que sean 4, 3, 2, o 4, no, 3, 3, 3. Ok. Aquí, aquí viene este truquito. Entonces, me voy a fijar, entonces, quiero, este, quiero la suma de 5 números, ¿no? Entonces, me voy a fijar en sumas de 5 números, este, ¿qué sumas puedo tener? Pues, puedo tener, este, 2A más 2B más C, este, también puedo tener, eh, 3A más B más C, o, 3B más A más C, o, este, o, digamos, 4A más C, o 4B más C, ¿no? Entonces, me fijo en estas 5 cantidades. Y, lo que yo digo, es que, estas, estas cantidades, son diferentes, no yo los 5. Esta es la observación clave. este, este, y, y, bueno, o sea, por ejemplo, este, 2A más 2B más C, puede ser congruente con 3A más B más C, módulo 5, pues, no, porque, porque eso diría que, este, que B es congruente con A módulo 5. Y, pues, como estamos con números 1, 2, 3, 4, 5, pues, eso no puede pasar, si A y B son distintos. Y, y así con todos los demás, ¿no? O sea, si, si comparan cualesquiera dos de estos, no, hacen esta misma cuenta, se van a dar, van a observar que, este, pues, que no se puede, no pueden ser congruentes, porque tendría que haber una igualdad ahí entre A, B o C. Y la otra parte clave es que, estas no pueden ser cero. ¿Por qué? pues, pasa lo mismo, si fueran cero módulo 5, entonces, digamos, este, si 4A más C, es cero módulo 5, o sea, por ejemplo, lo podemos ver como, 5A, 5A, entonces, este, A tiene que ser C. En resumen, estas cinco cantidades son diferentes, módulo 5, las últimas dos, no pueden ser cero módulo 5, y por lo tanto, alguna de estas tres, sí tiene que ser cero módulo 5. Bueno. Y eso es precisamente lo que queremos, ¿no? que cinco números me den múltiplo de 5. Entonces, este, pues ahí ya elijo dentro de estos tres, pues, el que me convenga, ¿no? Como, y pues eso, ¿no? Estoy garantizando que siempre tengo al menos 3 de A y B, y al menos una de C. Entonces, sí me alcanzan las pelotas. Ok. Entonces, este es ese análisis. Y de hecho, de hecho ya, ya acabé con este caso, ¿no? Ya vi las posibilidades cuando hay tres números. y solo son esas. Entonces, ya. Ahora, ok. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Hay alguna pregunta aquí? No, profe. No. Esto se puede decir de muchas maneras, eh. Y pues, bueno, vamos a seguir. Ahora falta el caso que hay de cuatro números. aquí, en este caso, este, aquí vamos a hacer esto. Entonces, este, hay de cuatro números, este, pues, le llamo A, B, C y A los números. les llamo, este, X, Y, Z y W a las cantidades, cantidad de pelotas. Y pues, ¿cuáles son, cuáles son las posibilidades para? Y puedo suponer, este, que, pues, que tampoco son cinco, ¿no? Son menor a cinco. Entonces, las posibilidades son, este, de la repartición, es que sea como cuatro, tres, uno, uno. ¿Qué más? Tres, tres, dos, uno. ¿Qué más? Cuatro, dos, uno, uno, cuatro, cuatro, dos, dos, uno. Y, tres, dos, dos, dos. ¿No? Esas son las posibilidades. tres, este, este, siempre tengo, pues, al menos, tres de un tipo, ¿no? Entonces, este, entonces, me fijo ahora, ahora, en, este, parecido a hace rato, nada más que el argumento va a ser diferente. Entonces, quiero checar, estas, quiero hacer estas sumas, ¿no? Tres, A, más, otros dos de ahí. y aquí el argumento va a tener un sabor diferente. Este, entonces, ahí en uno de los problemas del calentamiento, les puse precisamente demostrar esto, que, este, lo voy a decir con un ejemplo. Con, A igual a uno, puedo tener, este, pues, tres por uno, más, más, más dos más cinco, o puedo tener tres por uno, más, los otros que son tres más cuatro. ¿No? Entonces, el, el, este 3A, siempre voy a poder hacer la suma, que me dé cinco, con otros dos. O sea, no sé con cuál de estos, pero siempre voy a poder. ¿No? Eh, no sé, por ejemplo, con A igual a dos, este, pues, sería, este, tres por dos, más, tres más uno. ¿No? O tres por dos, más, cuatro más cinco. ¿No? Entonces, si ustedes me dan el A, eh, yo siempre tengo otros dos, con los que los puedo sumar, múltiplo de cinco, y como, y, este, y eso, ¿no? Entonces, de aquí, elijo, este dos, de manera que, más tres A, del múltiplo de cinco. Este, y pues, o sea, lo puedo hacer, lo puedo hacer a mano, si quieren, ¿no? o sea, aquí ya hice el uno, el dos, el, el cuatro, y el cinco, pues, los anoto. Este, la, la manera, como yo lo hago así, más rápido, es que, una vez que tengo esto, nada más le voy sumando, más uno a cada uno, para, para ya tener, así, súper rápido, lo que va. Entonces, todos esos son, múltiplos de cinco. Ahí está, ¿no? Entonces, eso. Siempre que yo tengo un tres A, puedo elegir otros dos, de manera que sumen múltiplo de cinco, y, como aquí tengo, aquí tengo tres números, de estos tres números, siempre voy a elegir, siempre voy a poder elegir la pareja que me, que me funcione. Ok. Este, entonces, ahí está esa parte. Y pues, ya, ya acabé, ¿no? Bueno, me falta el último caso, que ya es el, un caso más sencillo, si, si hay de los cinco números, este, pues, elijo uno de cada, bueno, una pelota, una pelota de cada número. Y listo. Y ya en resumen, este, dentro de nueve pelotas, hay cinco que suman múltiplo de cinco. Ok. ¿Hay alguna pregunta aquí? No, profe. Ok. Pues, posguén. Sí, ¿qué? Ok, entonces el que sigue es Ya algo de tres números Y pues bueno, tiene que ver con número de divisores Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo Pues empecemos con las condiciones Este, D divide a N cuadrada Pues me dice que Que D es de la forma 2 a la X por 3 a la Y Con este, pues X entre 0 y 2A y entre 0 y 2B Pues D, la fuercita tiene que ser Pues potencia de 2 por potencia de 3 Este D menor a N Ese ahorita lo dejamos pendiente Y el otro es este D no divide a N Pues quiere decir que Pues que alguna de las potencias no jala O sea que Este Pues X tiene que ser mayor a A O Y tiene que ser mayor a B Y no se puede No se puede ambos No se puede X mayor a A Y mayor a B Ya que entonces Pues D que es 2 a la X por 3 a la Y Sería mayor que N Y bueno, y eso no lo queremos por la condición 2 Ok Entonces, la clave para la condición 2 Es que Pues los Digamos Los Los divisores de N cuadrada Vienen en parejas O bueno, de cualquier número O sea Yo siempre puedo Poner un D1 Por un D2 Igual a A N cuadrada ¿No? Este O sea, bueno Esta observación Se vale para Para cualquier número Los divisores de cualquier número Vienen en parejas Lo que pasa con los cuadrados perfectos Es que Este Pues hay Uno que no Que es su misma pareja N Es la misma pareja De Pues de N En el sentido de que N por N Es N cuadrada Y aquí el chiste Es que Este Se debe tener Que uno Pues es más chico que el N Y el otro Es más grande que el N Ok Ok Ya estoy listo para hacer El conteo Ahora ya vamos a contar Ahora ya contamos Ahora los divisores Entonces Primero Divisores de N cuadrada Este Este Pues son Este Pues la formulita esta ¿No? Hay que sumar uno de los exponentes Y multiplicarlos Ahora Ahora este Divisores de N cuadrada Menores A N Pues son Pues son Este Pues la mitad Nada más que Menos uno ¿No? O sea Aquí Quito Al N Y luego Pues son la mitad Entonces los divisores Vienen en parejas Uno es menor a N La otra es mayor a N Excepto el N mismo Entonces del total de divisores Pues le quito uno La N Y ya luego la mitad Son pues menores a N Y ya finalmente Este A estos Pues les tengo que quitar Que quitar Este Los divisores De De N Que bueno Excepto El N Entonces Y pues bueno Los divisores de N De N Pues son Los divisores de N Son A más uno Por B Uno Y aquí estoy contando el N Entonces el N Se lo Se lo voy a quitar Y ya en resumen Los D Que pide el problema Son Pues Toda esta cuentota ¿No? Estos divisores de N Cuadrada Que son menores a N Les quito Pues los divisores de De N Excepto el N Ya hago la cuenta Se me queda Cuatro A A B Y pues bueno Me queda A B Entonces este Es el Son los divisores de Que cumplen Pues lo que pide el problema Si queremos Que es Que ese Que el número de De Sea 2015 ¿No? Y pues aquí ya Ya podemos Pues hacer la lista ¿No? Uno Tres Cinco Es Es Uno Tres Treinta Y Cinco Ah Y puede quitar Que dos Múltiples De tres Así Así Y pues a Reves 215, 403, 155, 39, 255, 203. Ahí está. Entonces esos son los valores de A y B que cumplen eso. Y pues bueno, eso se traduce a A, A, N. Ok. Entonces, esta es una solución con los números de divisores, ¿no? Y les recuerdo pues esta observación clave, ¿no? Que los divisores de un número siempre vienen en parejas. Y pues bueno, aquí ya contamos cuántos divisores hay de cada tipo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vamos a ver otra solución más o menos. Un poquito más, tal vez, un sabor diferente. Otra solución. Entonces, empezamos igual, ¿no? N tiene que ser de la forma D, perdón. D tiene que ser de la forma 2 a la X por 3 a la Y. Luego, D menor a N, que implica que este, X es menor a A. Perdón, es mayor a A o que es mayor a B. Y voy a escribir esto como un cierto C, que es la diferencia. O un cierto, este, de que es la diferencia. Y bueno, no se puede al mismo tiempo, ¿no? O sea, este, D va a ser de la forma, voy a poner así, 2 a la A. Entonces, al 2 a la A y al 3 a la B, pues le resto un poquito y le sumo un poquito o al revés, ¿no? Y ahora, el chiste es que, este, pues tenemos dos casos. Este, vamos a ver quién es mayor. La potencia de 2 o la potencia de 3. No pueden, definitivamente no pueden ser iguales, entonces, 1 es mayor. Y bueno, voy a ponerle, voy a ponerle numeritos a estos, ¿no? Porque, este, porque va a ser más o menos la misma observación de antes. O sea, D1 por D2, pues fíjense que la C y la D se cancelan y queda, este, precisamente, N cuadrada, ¿no? Entonces, forzosamente, forzosamente, uno de ellos es menor a N y el otro mayor. Entonces, para cada posibilidad de C y para cada posibilidad de D, este, de los posibles divisores que tengo a mi disposición, solo, solo uno, este, solo uno no funciona. Bueno, uno no funciona y el otro sí. Y pues bueno, es por lo tanto, el número de divisores D que buscamos, es este, pues el número de posibilidades para C, por el número de posibilidades para D. Que es este, pues C puede tomar los valores desde, desde 1, 2, 3, hasta A. C, pues, bueno, eso no lo dije, ¿no? X es menor o igual a 2A y Y es menor o igual a 2B. Entonces, este, las posibilidades, pues, son C, que puede tomar los valores 1, 2, 3, hasta A. D, que puede tomar los valores 1, 2, 3, hasta T. Y, este, pues, de acuerdo a alguno de estos dos casos, bueno, del D1 y el D2, ambos cumplen la condición de que no dividen a N, sí dividen a N cuadrada, pero uno de ellos es menor a N, el otro es mayor, y nada más elijo el que sea menor. Entonces, eso, de las posibilidades para C y de las posibilidades para D, son A por D, y, este, y eso me determina un divisor D, de los que buscamos. Y, pues, bueno, esa es exactamente la misma cuenta de cómo construimos la vez pasada, ¿no? Queremos encontrar AB, tal que es multiplicación de 2015, y, pues, bueno, ya vimos cómo. Esta es otra manera de hacerlo, solo jugando con los exponentes. Y, de nuevo, esta observación clave de que, de que los divisores vienen en parejas, ¿no? Y ya vimos exactamente cómo tienen que ser los divisores. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Ok. Vamos con el último problema. Es este de que tenemos dos circunferencias. Trazamos la tangente. Vamos a empezar. Trazamos la tangente de manera que queden del mismo lado. Y luego un cuadrilátero psíquico. La figura está al revés, perfecto. ¿Cómo, cómo? La figura está mal porque el punto E tiene que quedar al otro lado que AB, del distinto lado. El punto E está al revés. Con C y E en distintos lados respecto a AB. O sea, aquí va C, aquí va D y aquí hasta arriba va E. ¿Dónde regresa al revés? Ahora te la muestro. ¿Cómo, cómo? O sea, tú dices... Yo sé llegar a la respuesta, pero tengo otra figura diferente. Ahora te la muestro. Está silenciada, pero ya más o menos. No veo tu figura. Ah, sí, bueno, mientras que usted dice que hay, que está arriba de AB, yo pongo que está abajo porque es lo que me da el ejercicio. Y me da tipo una figura que hacía Mickey Mouse. Y así pues me sale el ejercicio. Ok. Sí, yo creo que no importa esto. Deja como tú dices y debe... Creo que sí importa. A ver, bueno, vamos a resolverlo con... Con esta figurita. Ahí te vemos. Este... Ok. Y pues bueno, ahora tenemos que trazar la circunferencia que pasa por C, D y E. Y se supone que debe ser tangente a las otras. Entonces vamos así a recapitular rápidamente algunas propiedades. Entonces empecemos con cuadrilátero cíclico. Haciendo un cuadrilátero cíclico. Pues ya saben, es el que está en una circunferencia. Y lo que tienen los cuadriláteros cíclicos es que pues opuestos suman 180. Y muchas veces conviene hacer esto con opuestos, pero con el externo. O sea, el externo es igual al opuesto. Este... Y otra cosa que vamos a usar es este ángulos semi-inscritos. Que es el que se forma con una tangente. Ahí está la tangente. Y un ángulo semi-inscrito sería, por ejemplo... Este de acá. Y este ángulo semi-inscrito, pues es igual al arco que abre, ¿no? O a su cuerpo. O a la cuerda. En el sentido de que cualquier otro inscrito va a ser cuadrilátero. Y pues como se acuerdan, el inscrito con el central, pues vale el doble. Pues vamos a usar esto en nuestra figura del problema. Pues vamos a comenzar. Entonces lo que queremos demostrar es que... Pues llamemos, si les gusta, OPQ a los centros. Y queremos... Mostrar que OP y D son colineales. Si les mostramos que son colineales, entonces... Este... Ya tienen que ser tangentes. Y eso lo vamos a hacer con ángulos. Para demostrar que OP y D son colineales, pues vamos a demostrar que... Este... Que el ángulo ADP es igual al ángulo ADO. Entonces, si en principio, pues no tienen que ser iguales esos dos ángulos, pero pues si están alineados, si van a ser iguales y viceversa, ¿no? Si los ángulos son iguales, pues deben estar alineados. Entonces, pues empecemos con... Con este ángulo de aquí. Vamos a empezar con este de aquí, llamamos alfa. El ADP le pongo alfa. Entonces, este... Pues por... Ser centro... Es... Alfa el otro lado. Y... Y pues 180 menos alfa, ahí en P. Y... Y ahora sí ya usamos lo que... Lo que les dije hace rato. Te voy a prolongar aquí un poquito. Porque este ángulo 180 menos alfa, el centro en P. Este, pues es el inscrito, es el central, perdón, de este arco, el arco AD. Y entonces, pues el semi-inscrito este, pues vale la mitad. 90 menos alfa. Hasta aquí, hasta aquí, ¿se entiende? Sí, profe. Y pues bueno, ahora por... Por el cíclico, ¿no? Por el cíclico, este ángulo, pues también va a ser 90 menos alfa. Y ahora ya estamos en el círculo rojo. Estamos en el círculo grande E de C. Es el 90 menos alfa, es precisamente lo que... Lo que queremos, porque ahora vamos a repetir el argumento. Pero ahora desde... Desde O, ¿no? Entonces, por central inscrito, Entonces, desde O, que es el centro, pues tiene que ser el doble, que es 180 menos 2 alfa. Y pues ya acabamos, ¿no? Ahora por ángulos, por isósceles, aquí tiene que ser alfa y del otro lado, pues también tiene que ser... Y ya, ya logramos nuestro objetivo, ¿no? Que era, pues, demostrar que los ángulos salientes son iguales, por lo tanto, Los puntos correspondientes son colineales. Y ese es nuestro criterio de tangencia para circunferencia, ¿no? Que los centros sean colineales con el punto de choque, el punto de tangencia. Y, pues, para el otro lado es exactamente lo mismo, ¿no? Para el otro lado se repite, pues, la construcción. Entonces, exactamente las mismas, las mismas colinas. Ok. Bueno. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta aquí? No, profesor. Pues, a ver, vamos a ver con... Estoy seguro que con el dibujo de Diana va a salir exactamente igual. Gracias. 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 Aquí estará el dibujo de Diana y creo que debe salir exactamente igual. Entonces vamos a colocar el centro U. Bueno, aquí lo que queremos es que sean opuestos por el vértice, ¿no? Aquí no se ve muy recto ni ADE, pero ADE sí son colineales. Entonces para checar que todo está en orden, ahora ya son opuestos por el vértice. Y pues debe salir exactamente igual. Y debo empezar con P. No importa. 180 menos A, luego aquí es 90 menos A. Y luego aquí es 90 menos A. Entonces aquí es 180 menos A. Sí, sí, no sé qué tal. Entonces sí, también funciona con este otro dibujo, ¿no? Por abajo. Pues sí, es la misma demostración. Y bueno, se ve más bonito con este dibujo, la verdad. Esta era la on-maps del 2015. Como les dije al inicio, son problemas pues bastante difíciles. Se les pasó la mano en esta on-maps. Pero bueno, hay que esperar de todo aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? No, pero bien. Bueno, entonces ahí tienen el material. Ahí chequen las preguntas del segundo día para que trabajen con el profe Esteban en la tarde. Ahí tienen sugerencias, también les puse sugerencias para que tengan ideas. Y chequen también los problemas del calentamiento, que también les dan como que una idea de por dónde van los problemas. Eso es todo por mi parte hoy. Pues se cuidan. Ya falta poquito para el nacional. Les deseo mucha suerte. Y pues bueno, ahí la dejamos por hoy. Gracias, profe. Adiós. Que tenga una linda tarde. Hasta luego, profe. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, profe. A eso la cuida sea. Bye, bye. 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 Bye.